Bahía Azul le presenta este viernes 4 de marzo la voz inconfundible de Iván Bolaños Sí señor, Iván Bolaños, la voz de la salsa, el duende, el que se tira una carcajada cuando canta Ese va a estar aquí en Quepos, Iván Bolaños, 10 de la noche, 4 de marzo, no te lo pierdas